El libro de Josué, capítulo 21 Entonces, los líderes de la tribu de Leví fueron a consultar un asunto con el sacerdote Eleazar, con Josué, hijo de Nun, y con los líderes de las otras tribus de Israel. Se presentaron ante ellos en Silo, en la tierra de Canaán, y dijeron, El Señor le ordenó a Moisés que nos diera ciudades donde vivir, Y pastizales para nuestros animales. Así que, por orden del Señor, el pueblo de Israel, de sus propias porciones de tierra, les dio a los levitas las siguientes ciudades con pastizales. A los descendientes de Aarón, que eran miembros del clan Coatita dentro de la tribu de Leví, se les entregaron trece ciudades que en un principio habían sido asignadas a las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín. A las otras familias del clan Coatita se les entregaron diez ciudades de las tribus de Efraín y de Dan, y de la media tribu de Manasés. Al clan de Gersón se le entregaron trece ciudades de las tribus de Isaacar, de Acer y de Neftalí, y de la media tribu de Manasés que estaba en Bazán. Al clan de Merari se le entregaron doce ciudades de las tribus de Rubén, de Gad y de Sabulón. Así que los israelitas obedecieron la orden que el Señor le había dado a Moisés y les asignaron a los levitas esas ciudades con pastizales por medio de un sorteo sagrado. Los israelitas les dieron las siguientes ciudades de las tribus de Judá y de Simeón a los descendientes de Aarón, que eran miembros del clan Coatita dentro de la tribu de Leví, porque ellos fueron los primeros en salir sorteados. Recibieron Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá, junto con los pastizales que la rodeaban. Arba era un antepasado de Anak, pero los campos abiertos en las afueras de la ciudad y de las aldeas vecinas se le dieron como posesión a Caleb, hijo de Jefone. Las siguientes ciudades, con sus pastizales, se les entregaron a los descendientes del sacerdote Aarón. Hebrón, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, Limna, Játir, Estemoa, Olón, Debir, Ain, Juta y Bet-Semes. Nueve ciudades de parte de esas dos tribus. De la tribu de Benjamín se les dieron a los sacerdotes las siguientes ciudades, junto con sus pastizales, Gabaón, Jeba, Anatot y Almón, cuatro ciudades. Así que a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, se les dieron un total de trece ciudades con sus pastizales. Al resto del clan coatita de la tribu de Leví, se le asignaron las siguientes ciudades con sus pastizales de la tribu de Efraín. Siquem, en la zona montañosa de Efraín, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, Géser, Kibzaín y Bet-Horón. Cuatro ciudades. De la tribu de Dan se les asignaron a los sacerdotes las siguientes ciudades con sus pastizales, El Teque, Jibetón, Ajalón y Gad-Rimón, cuatro ciudades. La media tribu de Manasés les entregó a los sacerdotes las siguientes ciudades con sus pastizales, Taanak y Gad-Rimón, dos ciudades. Así que al resto del clan coatita se le asignaron un total de diez ciudades con sus pastizales. Los descendientes de Gersón, otro clan dentro de la tribu de Leví, recibieron de parte de la media tribu de Manasés las siguientes ciudades con sus pastizales, Golán, Embazán, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, y Beestera, dos ciudades. De la tribu de Isaacar recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales, Kisión, Daberat, Jarmut y Enganim, cuatro ciudades. De la tribu de Acer recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales, Miseal, Abdón, Elcat y Reob, cuatro ciudades. De la tribu de Neftalí recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales, Cedes, en Galilea, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, Amot, Dor y Kartán, tres ciudades. Así que al clan de Gersón se le asignaron un total de trece ciudades con sus pastizales. Al resto de los levitas, al clan de Merari, se le dieron, de parte de la tribu de Sabulón, las siguientes ciudades con sus pastizales, Cogneam, Carta, Dimna y Nahalal, cuatro ciudades. De la tribu de Rubén recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales, Becer, Jaaza, Cademot y Mefaat, cuatro ciudades. De la tribu de Gad recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales, Ramot, Engalaad, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, Manaim, Esbón y Hazer, cuatro ciudades. Así que al clan de Merari se le asignaron un total de doce ciudades. En su totalidad, a los levitas se les entregaron cuarenta y ocho ciudades con pastizales dentro del territorio israelita. Cada una de esas ciudades tenía pastizales a su alrededor. Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados, y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho, se hizo realidad. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!